Espérate, voy a guardar salir y entrar porque se me ha bugueo el sonido Y me estoy volviendo loco Gracias Voy a hacer esto en cuanto pueda Lo siguiente que voy a hacer es esto ¿Tengo para mejorarme yo? Ya está ¿Cómo lleno el recipiente? El recipiente se llenará de polímero cryogénico automáticamente Solo hay que esperar Suena demasiado fácil Parece que tenemos compañía Sabía que ni en broma iba a ser solo esperar tranquilamente Bueno, que vayan subiendo ¡Ayuda! ¡Ayuda! Chau, de aquí no me va a mover ¿Por qué cojones no lo dijiste antes? Bueno, era demasiado fácil No, 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 no Vale No, no, no hace falta, de verdad No ¿Dónde? No hace falta, de verdad Vale No hace falta, de verdad 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 Vale Coño No hace falta, de verdad Se va a enganchar a la pava esta, creo Me encantan estos putos recipientes No hace falta, de verdad 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 No hace falta, de verdad, de verdad No hace falta, de verdad No hace falta, de verdad Vale No hace falta, de verdad 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 ¡No podemos dejarte esparcir! ¡Casi no queda PA-400! ¡Tienes que buscar ese contenedor polimérico ahora mismo! ¡Sí, sí, un contenedor! ¿Me puedes decir a Dios qué forma tiene? ¡Es un expediente cilindro amarillo! ¡Encuentra el cilindro amarillo o estamos jodidos! ¿Qué cojones fabricaron una cosa así? Fue el resultado inesperado de un audaz experimento científico Los empollones y vuestros putos experimentos audaces Vale, vamos a guardar Bueno No, hemos dicho que no más mejoras Vamos a guardar otra vez por si acaso ¿Veja? No Y ya para... Para esta tarde Que voy a aprovechar, me ducho Y hago alguna cosita Chao, chao